Música Sí, pues bueno, la verdad es que el mercado está lleno. Este año tenemos mucha afluencia de gente nueva. Gente nueva y gente que ya ha repetido otros años a tocar en clase. Ha venido mucha gente. Y luego la gente del pueblo que también se anima a tocar aquí y a estudiar a la plaza. Pues la verdad es que hay un movilamiento. Sí, la noche acompaña muy bien. Hace buena noche para tocar hoy el tambor. Nosotros estamos 120 en clase y luego los que acudan de sus casas a tocar a las que a las 8. Bueno, vamos a comenzar hoy, primer día de coger el tambor de los desvanes y de las bodegas y de las cosas que tenemos todos al cañizano. Y sobre todo, pues a disfrutar de nuestro toque, de nuestro sentimiento expresado en nuestros tambores. Y bueno, comienza la cuaresma con un ambiente de tambor, una de las semanas o de los meses más importantes para la ciudad de Alcañiz. Y bueno, hoy vamos a demostrarlo con el sonar de nuestros tambores. Hoy ya empieza un chaquera a tener un olor especial de la Semana Santa. Ya de los patos, de los sonidos, los tambores, ese ambiente que ya se vive, que ya, bueno, ya estamos, ya estamos metidos. A partir de hoy ya vamos a decir que estamos en Semana Santa ya. Y las hermandades ya a tu fe, ¿no? Sí, todas las hermandades ya estamos trabajando cada uno en la suya, que ya, que es mucha faena, porque aunque no lo creéis este año, al ser venir más pronto, pues nos ha pillado un poco relajados. Pero sí que es verdad que, vamos, que lo estamos sacando adelante sin ningún problema. Todo lo que había que hacer con más tranquilidad, pues lo hacemos con más acelera, pero saldrá, sin ningún problema. Bueno, pues sí, es un poco el pistoletazo de salida oficial de todos estos días que se avecinan, pues ya un poco el principio de los ensayos oficiales, el principio de todos los preparativos, aunque nosotros ya llevamos unos días, pues, coordinando todo, porque en breve ya, pues, va a salir el folleto de toda la semana y sí, hoy principio oficial de todo. Es algo muy de Alcañiz, el tambor, todo lo que lleva alrededor de cada una de las procesiones que se organizan a lo largo de la Semana Santa, desde la de Domingo de Ramos, Martes Santo, Nazareno, Soledad, Silencio, Las Palometas, Santo Entierro, que disfruten como lo hacemos los Alcañizanos, que se dejen llevar por esos Alcañizanos y que, bueno, que vienen días de mucha ilusión, de volver a encontrarnos con amigos, familiares que vienen solo para la Semana Santa. Estaremos encantados de recibirlos y de darles las explicaciones oportunas de por qué tocamos el tambor en la ciudad de Alcañez. Pues el domingo es el... salimos a tocar el monumento, hacemos un pequeño almuerzo, un picoteo para todos y ayer que quiera venir con el tambor, a partir de hacer un cesta invitado. Gracias. 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 Gracias.